Pedro Romero, un hombre de 50 años, enfrenta su responsabilidad por un homicidio en soledad. Nadie lo visita desde hace años, según el propio Pedro, fue porque él lo solicitó a su familia. Lo cierto es que por su condición mental, solo convive con otros presos igual que él en el Cerezo David Franco Rodríguez. Los días los viven en un área aparte, la de Inimputables, que son aquellos hombres que no pueden ser juzgados por sus condiciones psicológicas. Tenga más atención. ¿Por qué? Porque debemos de cambiar de vida. Cerca del 20% de los internos del Cerezo David Franco Rodríguez son abandonados por sus familias dentro del penal. Se olvidan de ellos y los dejan de visitar, aseguran autoridades del Centro de Reinserción Social. El mayor problema lo enfrentan los reos del área de Inimputables, los cuales enfrentan un encierro indefinido. Principalmente por homicidio están en esa zona del penal. Tenemos el área de Inimputables, que son internos que totalmente están abandonados, ya no los visita la familia por su condición. Aparte ya del delito que hayan cometido, la condición de Inimputables los mantiene totalmente abandonados y alejados. Ellos tienen algunas actividades para mantenerlos activos, pero difícilmente salen de la zona apartada del resto de la población penitenciaria, que alcanza los más de 1.900 hombres y mujeres.